Hola, soy Paola Volpato, soy actriz y quiero dar gracias enormes a Chile Actores, a Teresa Silva y a todo el grupo que resguarda nuestros derechos de interpretación. Nos sentimos protegidos, nos sentimos apañados, nos sentimos englobados en un lugar que nos acoge, que nos recibe así y que protege nuestros derechos, que es nuestro derecho a la religión. Tenemos un montón de beneficios, así que si no estás en Chile Actores, por favor, métete a la página, averigua, porque realmente es importante para todos nosotros. Un beso.